El momento editorial de esta mañana lo quiero convertir en una pregunta para escucharlo al doctor Miguel Ángel Broda, que está en línea con nosotros, con el Bebo Granados, que está acompañándome aquí, y todo el equipo. Y la pregunta es la siguiente. ¿Estamos repitiendo la historia inflacionaria de la Argentina? ¿Vamos a repetir un accidente macroeconómico como el Rodrigazo, como la Hiper o como el 2001? ¿O estamos creando un nuevo accidente macroeconómico para el futuro cercano? ¿Es la repetición de la historia textual, simétrica, igual? ¿O la Argentina está ante algo novedoso, dramáticamente novedoso, que no tiene parangón y que tiene ingredientes nuevos? ¿Qué mejor para un hombre con la experiencia, esto lo tratamos de alguna manera con el Bebo todos los días, pero qué mejor a un hombre con la experiencia que tiene el doctor Broda? Miguel Ángel, un gusto. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día. ¿Cómo está, Pablo? Bueno, mire, las características de la economía de hoy son diferentes a las de los episodios históricos. Tenemos una economía muy complicada con algunos atributos negativos de magnitud. Tenemos una altísima inflación, una dinámica de la inflación muy alta. Todos los indicadores, sea la inflación núcleo, la que enviamos los economistas, la subyacente, todos están en el 90% más de tasa anualizada del último trimestre, que es 5.6% de promedio mensual. La canasta básica alimentaria sube al 135% en los últimos 3 meses, o sea, un promedio de 7.4% por mes. Estamos en una dinámica inflacionaria muy complicada. Aún siquiera 5 de marzo y 4, todos los meses siguientes, tenemos más de 70 de inflación anual y claramente es un objetivo difícil de lograr por varias cosas. Primero, porque la política del gobierno es proinflacionaria, es buscar que lo sean en el incendio. Si el gobierno, uno de los mayores problemas de la antiinflación es la inercia en la inflación, cuando el gobierno intenta aportar el plazo a las paritarias, aportar subir el salario mínimo antes, si además hay proyectos en el Congreso de salario básico universal, que solamente eso está mal en medio del crón, pues yo me acuerdo de la medicación mástil. Yo decía, ¿cómo es posible que un farmacéutico de una política del crón era cuando se decidió el régimen de moratoria? Bueno, ahora hay otro régimen de moratoria. Miguel Ángel, Miguel Ángel, yo lo puedo interrumpir porque no me quiero perder, y los oyentes que lo están escuchando tampoco, ni una palabra de lo que está diciendo. Tengo una dificultad allí en la línea telefónica. Estamos siguiendo con mucha atención esa cronología que está planteando. Lo invito a que podamos, a ver si podemos mejorar la línea. Se queda con la producción, a ver si lo podemos mejorar y lo retomamos. Dale, por favor. Mientras tanto, estamos hablando con el doctor Miguel Ángel Broda, que está haciendo una secuencia de lo que venís escuchando, esta inercia inflacionaria, este proceso, esta aceleración. Lo que de alguna manera nos planteaba hace poquitas horas, cuando charlábamos con algunos economistas aquí en este programa, que la inflación iba saltando de 5 en 5, no de 1 en 1. Pasamos del 60 al 65, del 65 al 70. Hoy quienes están hablando de un 75%, que se retroalimenta con lo que nos contaban ustedes mismos. Cuando te cambian una lista de precios, antes era mensual, después es quincenal, después es semanal. Hay rubros hoy que cambian listas de precios cada dos días. Ustedes los contaban ayer cuando escribían a nuestro WhatsApp. A ver, entonces, esa es la dinámica de la inercia inflacionaria que viene relatando el doctor Broda. A ver, Miguel Ángel, si lo escuchamos mejor. Yo los escucho bien, espero que ustedes también. Perfecto. Ahora, Miguel, lo escucho mucho, mucho mejor. Bueno, adelante. No, mire, continuemos con el listado de dónde estamos. Tenemos una política económica proinflacionaria. No estamos comprando reservas. El año pasado, hasta hoy, habíamos comprado 5.000. Este año hemos comprado 800 millones. Tenemos un incumplimiento de todas las metas. O sea, vamos a cumplir el 30 del 3 porque se firmó el 25 del 3. O sea, y lo vamos a cumplir con contabilidad creativa en la cuestión fiscal. Estamos aumentando el gasto de una manera absolutamente irracional. El gasto de caja del sector público creció 14% en términos reales, 75% nominal, noviembre creció, en marzo creció 26% en términos reales, el gasto primario sin COVID. El gasto de vengado de la administración nacional en el primer cuatrimestre creció 15% real. O sea, estamos en una situación donde probablemente el fondo nos siga dando los desembolsos porque de ahora en adelante desembolsan menos de lo que tenemos que pagar. Pero la verdad, nos peleamos un mes para aprobar el programa, después lo escondimos y no lo usamos. O sea, lo que parecía, mi opinión, es que el fondo ha sido cómplice de esta política extravagante, pero por lo menos en un corsé laxo, débil, pero que nos daba un esbozo de programa. No existe. Y encima de todo, se estancó el nivel de actividad y marzo es levemente por abajo de diciembre y el segundo trimestre, con la dificultad que es hacer pronósticos en este contexto, va a dar negativo con relación al primer trimestre. Así que estamos en una situación muy compleja. Yo diría, hace tres meses se esperaba que un escenario, digamos, de crecimiento de 3, de inflación de 65, no una aceleración o un escenario disruptivo. El escenario disruptivo ha subido su probabilidad. Cuando dice un escenario disruptivo, Miguel Ángel, ¿de qué hablamos? ¿Un fogonazo inflacionario? Bueno, de inflación de 3 dígitos y de PBI cayendo, y claramente hablando del 22, porque del 23 es un absoluto misterio hablar. O sea, estamos en presencia de un deterioro. Mire, tenemos los mayores términos de intercambio, o sea, los precios de las exportaciones con relación a las importaciones, y le digo sinceramente, la economía está terriblemente complicada. Recuerdo mis ejercicios de teoría macro, cuando enseñaba macro y crecimiento, parecía imposible tener la gran ventaja de la mejora de los términos de intercambio, la inversa de lo que pensaba Previch y la Cepal, y tener esta situación económica. O sea, la cantidad de mala praxis es inimaginable, Sante, para con estas condiciones estar en esta situación donde probablemente tengamos una crisis macro. Yo creo que se puede evitar, pero tenemos que poner el freno. O sea, acá se pelea el gobierno porque uno quiere ir como Guzmán a la velocidad del que atropelló tres autos frente al hipódromo, y la otra quiere ir a 250. O sea, es paradojal. O sea, Argentina está en un programa de política fiscal súper expansiva, cuando la economía se está recuperando y estamos siendo la inversa de lo necesario. El fondo no nos va a disciplinar. Mi impresión es que va a mirar para otro lado, la meta de junio no cumplimos ni reserva ni fiscal. Mire, nos autorizaban a emitir 700 mil millones de pesos durante el 22. Al viernes 13 de mayo llevamos 370 mil de esos 700 mil. Más de la mitad. Le hemos dado desde el primero de abril al 13 de mayo, en 43 días, 622 mil millones de dólares al tesoro para pagar sus gastos en pesos. Doctor Broda, le puedo pedir en un gesto de paciencia muy grande de mi parte, tengo que ir al informativo, pero quiero preguntarle cuán lejos realmente, y está el Bebo Granados acá también, cuán lejos de una hiper estamos. Así, una pregunta muy concreta para la gente que está del otro lado. ¿Me aguarda dos minutitos y seguimos? ¿Cómo no? El doctor Miguel Ángel Broda, rotativo. 8.33 la hora en Argentina, 9.2 la temperatura en Buenos Aires, 18 la máxima. Le agradezco al doctor Miguel Ángel Broda que no se haya esperado, estamos dialogando con él, la pregunta era, estamos cerca de una hiper, estamos para evitar la hiper, y el Bebo quiere agregar algo. Te la puedo complementar, le quería preguntar a Miguel Ángel, todo el mundo me dice, la primavera va a ser dura, va a ser complicada, no hay dólares en el Banco Central, se están agotando y en esa época va a ser peor. ¿Allí puede estar el kit de la cuestión? Primero, dividamos en dos la pregunta. La probabilidad de tener un salariazo llamado Rodrigazo del 75, la hiper de 89 y 90, es muy baja. No es cero porque la capacidad de hacer bacana del gobierno es enorme, pero desde ya no es el escenario más probable. Mi impresión es que lo más probable es que sigamos a los tumbos, agónicamente esperando el 10 de diciembre del 23, sin crecimiento y con alta inflación, pero no espiralizándose. Ahora, vamos a dejar un campo minado de magnitud, porque vamos a dejar precios relativos muy distorsionados. La propuesta del gobierno de subir tarifas, que es importante y ojalá pase, sube los gastos públicos en subsidios más de medio punto del PBI, lo que supuestamente iba a bajar 0,6 del PBI el gasto en subsidios económicos. Así que la verdad es que el monitoreo tiene que ser diario porque estamos caminando un tablón enjabonado. Mi impresión es que evitamos esas super crisis macro y estamos dentro de una crisis agónica, como más probable, pero puedo cambiar de pensamiento en 30 días, Pablo, porque claramente estamos en una situación muy riesgosa. Con relación a la pregunta de Bebo, déjeme decirle, nosotros tenemos hasta mitad de junio, de julio, una oferta de dólares del agro importante. Para tener una idea, mayo camina para 4.000 millones de liquidación del agro, cuando el año pasado fue 3.500, pero a partir de agosto se cambia la estacionalidad y en general vendemos reservas de agosto en adelante. Así que es posible que el estrés cambiario suba en ese periodo, a pesar de que ahora con la necesidad del pago de impuestos y de bienes personales sobre todo, es probable que una gran cantidad de empresas y de familias tengan que vender dólares para atender sus obligaciones impositivas. Es probable que capeemos con brechas como las de hoy, o sea, con caídas reales de los precios de los dólares alternativos, hasta julio y después dependerá de cuánto vamos a emitir y de cuáles sean las tasas esperadas de inflación. Ahora, ¿cómo imagina usted, Miguel Ángel, a la política teniendo que domar una inflación de tres dígitos? Por ejemplo, para el 2023. Mire, me imagino que Kicillof fue un artista, llegó sin que le explotara y dejó el campo minado. Hoy falta tanto tiempo que no estamos seguros de que no explote antes de que termine, por lo menos, este periodo de Alberto Fernández. Campo minado desde ya, ¿ok? Y probablemente más difícil que el de diciembre del 15. Ahora, la política subestima la teoría económica. La política pretende que el economista haga lo que el político quiere. Y el político no está entrenado para resolver los problemas. De un país donde está acelerando la decadencia, donde está estancado hace una década el PBI, el PBI per cápita es 12% menor que hace 10 años. Y tenemos tasa de inflación anualizada de 90% en el último trimestre. O sea, es de una enorme complejidad. Y obviamente se necesita, o sea, si hacemos la similitud con el cuerpo humano, la economía de Argentina tiene todos los órganos tomados. Así que necesita un equipo de primera, de alta, de alto número de gente y un presidente dispuesto a sacarnos de la decadencia. No veo en ninguno de los candidatos hoy a ser presidente que lleven la sangre de la decadencia. Pero claramente esto puede cambiar. Miguel Ángel, gracias como siempre por su tiempo y su análisis. No, gracias a ustedes. El doctor Miguel Ángel Broda, con nosotros cerramos el editorial. Te digo el número, lo acaba de decir. Viste que somos 7 millones más igual. Bueno, por persona, hoy tenemos 12% menos per cápita, dijo. 12% menos cada uno.